Buenas, ¿cómo están ustedes por ahí? Aquí estamos, estoy viendo cómo vamos a organizar esto porque estoy en la parroquia y estamos viendo aquí cómo organizar, creo que ahí me ve bien, así que vamos preparando todo para la santa misa, sí, se ve perfecto, me vas escuchando bien, me vas viendo bien cómo está, cómo amaneció la gente buena, cómo está, qué dice de su vida, vamos bien, vamos bien, sí, vamos bien, creo que vamos bien, creo que está todo en orden aquí estamos en la asamblea parroquial, por eso me he demorado un poco, porque la asamblea pastoral significa parroquial, significa que nos juntamos con todos los que trabajan en la parroquia y organizamos la parroquia, porque imagínate, con 23 capillas sería un desastre, así que bueno, vamos preparando todo para la santa misa, vamos pidiéndole a Dios que nos acompañe, voy preparando aquí, tuqui, 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 vamos poniendo aquí las cosas, voy preparando las cosas para acá, vamos a ir sacando lo que serían hostias y vamos preparando el tuqui, tuqui, porque claro, la idea es que vayamos preparando todo para la misa, viste, entonces la idea es que quede todo marcado, todo establecido, todo iluminado y para que pronto tengamos todo en orden, todo en orden, así que vamos viendo, yo voy sacando las cosas por acá y además de eso, vamos teniendo para la misa todo listo, todo marcadito y aquí yo lo voy dejando todo muy bien, como va todo eso por ahí, ya vamos a ir cambiándonos, voy dejando todo esto y para que podamos tener entonces todo más o menos armado, más o menos armado entonces, ahí estamos y dejo todo acá te habíamos olvidado de la sacristía, no? no te olvides de la sacristía, si? porfa, ahí está, ahí está la sacristía de la parroquia, así que anda anotando las intenciones muy bien, vamos preparando entonces voy poniendo todo por acá vamos a poner el alma para que puedas un señor para vivir en tu presencia vamos a poner el símbolo bien, señor para vivir junto a ti la estola dame la gracia, señor de contemplar tu rostro y la casulla te pido, señor que prepares mi vida en ti muy bien vamos a poner todo acá vamos a dejar todo listo acá vamos a ir poniendo estas cositas acá ahí estamos bueno, vamos preparándonos para la Santa Misa vamos pidiéndole a Dios que nos prepare el corazón que nos acompañe aguante corazón, aguante yo voy trayéndote para acá che, avísame cómo la vas viendo, no? la Misa se va escuchando bien, no? sí decime que sí por el amor de Dios si no me muero bien, bien padre, bien gracias, gracias te agradezco por la oportunidad vamos y, ¿qué me dices? ¿cómo va todo para la Misa? ay, por favor tuqui, tuqui vale ayúdeme díganme, ¿qué me dices? por favor avísame bueno eh, avísame por favor si se está escuchando bien ahora sí pero cuando está distante, no? esa es la idea bueno, vamos preparando ahí estamos, ahí estamos muy bien, muy bien, muy bien ahí está todo listo ya dicen que hemos pasado y vamos a comenzar entonces la Santa Misa en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu pidamos perdón al Señor por nuestros pecados yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a Santa María siempre virgen a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad oremos Dios nuestro que por medio de admirable sacramento nos concede participar ya en este mundo de los bienes celestiales guíanos por el camino de la vida y condúcenos a la luz donde tú habitas por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en unidad el Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos sentados lectura de la profecía de Niqueas apacienta con tu callado a tu pueblo al rebaño de tu herencia al que vive solitario en un bosque en medio de un vergel que sean apacentados en Basán y en Galar como en los tiempos antiguos como en los días en que salías de Egipto muéstranos tus maravillas que Dios es como tú que perdonas la falta y pasas por alto la rebeldía del resto de tu herencia Él no mantiene su ira para siempre porque ama la fidelidad Él volverá compadecerse de nosotros y pisoteará nuestras faltas tú arrojarás en lo más profundo del mar todos nuestros pecados manifestarás tu lealtad a Jacob y tu fidelidad a Abraham como lo juraste a nuestros padres desde los tiempos remotos palabra de Dios te alabamos Señor el Señor es bondadoso y compasivo el Señor es bondadoso y compasivo bendice al Señor alma mía que todo mi ser bendiga su santo nombre bendice al Señor alma mía y nunca olvide sus beneficios el Señor es bondadoso y compasivo Él perdona todas tus culpas y sana tus dolencias rescata tu vida del sepulcro te corona de amor y de ternura el Señor es bondadoso y compasivo no acusa de manera inapelada ni guarda rencor eternamente no nos trata según nuestros pecados ni nos paga conforme a nuestras culpas el Señor es bondadoso y compasivo cuando se alza el cielo sobre la tierra así de inmenso es su amor para los que le temen cuanto dista el oriente del occidente así aparta de nosotros nuestros pecados el Señor es bondadoso y compasivo nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio el Señor esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas gloria a ti Señor todos los publicanos y pecadores se acercaran a Jesús para escucharlo pero los fariseos y los escribas murmuraban diciendo este hombre recibe a pecadores y come con ellos Jesús les dijo entonces esta parábola un hombre tenía dos hijos el menor de ellos dijo a su padre padre dame la parte de herencia que me corresponde y el padre le repartió sus bienes pocos días después el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa ya había gastado todo cuando sobrevino mucha miseria en aquel país y comenzó a sufrir privaciones entonces se puso a servicio de uno de los habitantes de esa región que lo envió a su campo para cuidar cerdos él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos pero nadie se las daba entonces recapacitó y dijo cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia y yo aquí muriéndome de hambre ahora mismo iré a la casa de mi padre y diré padre me quedé contra el cielo y contra ti ya no merezco ser llamado hijo tuyo trátame como a uno de tus jornaleros entonces partió y volvió a la casa de su padre cuando todavía estaba lejos su padre lo vio y se conmovió profundamente corrió a su encuentro lo abrazó y lo besó el joven le dijo padre ve que contra el cielo y contra ti no merezco ser llamado hijo tuyo pero el padre le dijo a los servidores traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo pónganle un anillo en el dedo y sandalia en los pies traigan el ternero engordado y mátenlo comamos y bebamos festejemos porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida estaba perdido y fue encontrado y comenzó la fiesta el hijo mayor estaba en el campo al volver ya cerca de la casa oyó la música y los coros que acompañaban la danza y llamando a uno de los sirvientes le preguntó qué significaba eso él le respondió tu hermano ha regresado y tu padre hizo matar al ternero engordado porque lo ha encontrado sano y salvo él se enojó y no quiso entrar su padre salió para rogarle que entrara pero él le respondió hace tantos años que te sigo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos y ahora que este hijo tuyo ha vuelto después de haber gastado tus bienes con mujeres haces matar para él el ternero engordado pero el padre le dijo hijo mío tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo es justo que haya fiesta y alegría porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida estaba perdido y ha sido encontrado palabra del señor gloria a ti señor jesús que por las palabras del santo evangelio se han borrado nuestros pecados queridos hermanos hoy estamos viendo un hermoso evangelio el evangelio del hijo pródigo y vamos primero a la figura del padre este padre que siente el dolor de que su hijo le diga vos para mí estás muerto vos para mí no existís quiero volver a otro estilo de vida quiero hacer otro estilo de vida cuántas veces somos ese padre misericordioso ese padre misericordioso que te toca ver cuando la gente te dice vos para mí estás muerto o cuando el otro te genera una indiferencia vos para mí no existís yo hago mi vida qué duro cuando un papá tiene que ver esa situación de su hijo qué duro cuando a vos y a mí nos toca ver porque a mí como padre espiritual también nos toca ver cuando para otros somos indiferentes cuando nos hacen la nada y cuando nos genera esta situación de decir bueno vos te vas de acá y punto vos qué te metés pero también entra esta figura del hijo pródigo esta figura del hijo pródigo en donde se crea autosuficiente este hijo pródigo que se cree que se la sabe a todas y me gustaría decirte como cinco características de este hijo pródigo primero autosuficiencia creerte que te la sabes todo segundo la rebeldía esa situación de que querés poder llevarte el mundo por delante y que querés que contás con amigos pero cuando está la joda cuando está la fiesta cuando está la billetera llena pero ¿sabes qué? un montón de gente te acompaña pero cuando está la billetera vacía ¿sabes de eso lo que te quedás? ahí aparecen los amigos en momentos duros y difíciles pero ahí viene un tercer punto una tercera característica de este hijo pródigo reconoce su error se da cuenta sí cuando ya se queda sin comida se da cuenta de que no puede solo se da cuenta que se está muriendo de hambre se da cuenta de su límite qué lindo cuando te das cuenta de tus límites y que no podés con todo y ahí viene una cuarta característica del hijo pródigo recapacita y habla y dice le voy a decir esto a mi papá pensar lo piensa se pone a pensar porque en este tiempo y en este camino de vida que vivimos muchas veces nos cuesta pensar y ahí viene la quinta característica vuelve a su padre volver siempre hay una oportunidad para volver siempre hay una oportunidad para recapacitar siempre hay una oportunidad para darte nuevamente una oportunidad en la vida darte la desaportunidad volvé volvé a tu casa volvé a la iglesia volvé a vos y pasó al hijo mayor este hijo mayor que es soberbo también cumple las cosas pero cumple y se miente y tiene envidia y tiene enojo eso también te pasa a vos y a mí con la vida cuando muchas veces vemos que el otro cambia de vida pero cuando muchas veces veo al otro y me comparo la vida hoy estamos viendo esto y le estamos pidiendo a Jesús que nos ayude a comprender este camino este camino de tu vida que lindo hacer una fiesta por esta situación de volver a la normalidad de mi vida volvé a Dios ya está la oportunidad estamos en tiempo de cuarema reconocer los límites reconocer los errores reconocer las debilidades hoy Jesús te quiere llenar de él hoy Jesús te quiere invitar a que vuelvas a tu casa la iglesia es tu casa yo no te voy a condenar te quiero abrazar como ese padre y decir hagamos una fiesta porque mi hijo estaba perdido y ha vuelto a la vida volvé a la vida volvé a enamorarte de Dios volvé porque Dios tiene una cosa hermosa para darte que es vida y alegría que así sea bendito sea Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida bendito seas por siempre Señor por el misterio del agua y del vino a nos partícipe Señor de la divinidad de aquel que se ha dignado a participar de nuestra humanidad bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos en tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre Señor por el misterio del agua y del vino a nos partícipe Señor de la divinidad de aquel que se ha dignado a participar de nuestra humanidad lávame Señor de mis culpas y purifícame de todos mis pecados oren hermanos para que este sacrificio mío y que también el de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia de pie por medio de estos sacramentos Señor danos los frutos de la redención para que nos aparte siempre de los excesos y nos conduzca a la salvación eterna por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque has establecido generosamente un tiempo especial de gracia para purificar el corazón de tus hijos de modo que libres de todo afecto desordenado vivamos las realidades temporales para adherirnos a las eternas por eso con los ángeles y santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el Señor Dios el universo llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor osana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración este es el misterio de la fe anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cario de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad recuerda a tu hijo recuerda a tu hija pensamos en los que han fallecido a quien llamaste de este mundo a tu presencia con seres que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo compartan también con él la gloria de la resurrección acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítenos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos hagamos la oración que nos enseñó Jesús Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofeden no lo dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concederé la paz y la unidad tú que eres y reinas por los siglos de los siglos la paz esté con ustedes en Jesús en nuestros hogares nos damos el saludo de paz el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo unidos en este cáliz sea para nosotros alimento de vida etaria Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz Señor Jesucristo la comunión de tu cuerpo y de tu sangre no sea para mí un motivo de juicio y condenación sino que por tu bondad me sirva para mi defensa de alma y cuerpo y como remedio de salvación este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo felices los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna hacemos la comunión espiritual Señor mío y Dios mío creo firmemente que estás presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas deseo recibirte en mi corazón ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente ven espiritualmente como ya estás aquí te abrazo y me uno a ti no permitas que me separe de ti divino salvador haz Señor que recibamos con un corazón limpio el alimento que acabamos de tomar que el don que nos hace en esta vida nos sirva para la vida eterna alma de Cristo santifica cuerpo de Cristo salva sangre de Cristo embriada agua del costado de Cristo lava pasión de Cristo conforta oh buen Jesús óyeme dentro de tus llaves escóndeme no permitas que me aparte de ti del maligno enemigo defiéndeme en la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos amén orejos después de recibir este sacramento te pedimos Padre que tu gracia llegue hasta lo más íntimo de nuestro corazón y nos haga partícipes de la fuerza divina por Jesucristo nuestro Señor amén hacemos un ave María nuestra madre del cielo para que asista a la persona que más lo necesita Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén no te olvides que mañana la misa va a ser a las 12 de lunes a sábado 11 de la mañana la misa los domingos a las 12 de la mañana la Santa Misa así que nos vemos mañana a las 12 te doy la bendición y hoy a la tarde tenemos Rosario el Señor el Señor esté con ustedes que el Señor los bendiga y los protege haga pillar su ruto sobre ustedes y les otorgue su misericordia vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda la paz los bendiga Dios en el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo hemos celebrado a Jesús podemos quedar en paz demos gracias a Dios que Dios te bendiga seguir con mucha fuerza y hasta el cielo nos paramos gracias por estar ahí que tengas un hermoso fin de semana nos vemos hoy a la tarde Rosario 18 y 30 aquí por Facebook nos vemos adiós salve o reina dulce madre nuestra toda bontad a ti gimiendo el alma se confía sos la esperanza de humano dolor a ti gimiendo el alma se confía sos la esperanza de humano dolor vuelve a nosotros tus divinos ojos llenos de amor y de serena luz y muéstranos después este destierro la castaflor de tu seno Jesús y muéstranos después este destierro la castaflor de tu seno Jesús Jesús y muéstranos 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 Gracias.